Santiago Nieto reapareció y AMLO habló del escándalo. En días pasados reportábamos en nuestro sitio Regeneración MX lo ocurrido con el caso de Santiago Nieto y su boda con la consejera de allí, Carla Humphrey. Y es que la bomba explotó cuando la exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, dio a conocer en sus redes sociales que no había sido detenida en Guatemala por no declarar dólares en efectivo. La información trajo críticas desencadenando la renuncia de la misma Paola de la secretaría local, además de que todo el fin de semana se habló del escándalo. El mismo López Obrador señaló que lo ocurrido con la boda de Nieto fue algo escandaloso. La respuesta llegó y el mismo lunes Santiago Nieto escribió en su cuenta de Twitter, antes de que pudiera afectarse el proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el presidente López Obrador y mi amor para Carla Humphrey. Sin embargo, hoy el presidente AMLO habló de la renuncia y el relevo que tendrá la UIF. Esto dijo. Fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia. Y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, incorruptible. Tengo que decir más. Y para seguir con el caso, el mismo Santiago Nieto salió a declarar lo siguiente. Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas. En redes sociales siguió la conversación y se puso en debate un punto importante. ¿Por qué la lista de invitados tenía contemplados a varios que están en contra de la transformación de México? Sin duda, un caso que nos dejará muchas preguntas. ¿Qué seguirá con el funcionario? Cuéntanos en los comentarios.